Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Jolly Hoy estamos otra vez en lo que es el Turtle Pool En un nuevo video y obviamente vamos a seguir donde lo dejamos En este caso, según el encargar juego, lo vemos luego con el Eloy Y siendo lo siguiente Y sin nada más decir antes de empezar, os pido que este video les vaya a gustar Sin embargo, es todo el equipo y escamos realmente en vlogs en comparación con todos los demás clubs Bueno, no podemos darnos por vencidas El festival es nuestra oportunidad de demostrarles a todos de que se trata de la literatura El problema es que la idea de un club de literatura suena demasiado densa e intelectual Pero no es así en lo absoluto, ¿sabes? Solo necesitamos una forma de mostrarles eso a todos Algo que hable a sus mentes creativas Ahora sí, eso nos soluciona el problema, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Incluso si encontramos la cosa más divertida que exista Nadie vendría en primer lugar si se trata de un evento literario Entonces es más importante descubrir cómo hacer que las cosas se presenten, ¿sabes? Y después de que lleguen podemos hacer lo que sea para hablarles a sus mentes creativas ¿Qué es esto? Seiyue se está tomando esto muy en serio Es raro escucharla deliberar así Hmm, eso es un buen punto En este caso, ¿crees que la comida da el truco? ¿De qué tipo? Ah, bueno, supongo que podríamos hacer pastelillos Hmm, bien pensado Natsuki amaría hacer eso Tienes razón Natsuki hace los mejores pastelillos Eso funcionaría perfectamente ¿Esa no fue la razón por la que lo sugeriste? Los pastelillos le hablan a mi barriga creativa Al tanto de los pastelillos se dan Tengo hambre De todos modos, todavía tenemos que resolver los detalles del evento en sí Me encuentro sonriendo Al final Sayori sigue siendo lo de lo habitual Pero ahí radica la razón inesperada por la que la admiro A diferencia de mi, que tiene problemas Para encontrar alguna motivación Sayori puede concentrarse en las cosas y hacer que cobre en vida Supongo que es por eso que terminó dejándole hablar sobre mí No puedo gritar porque también me conoce de ver uno a través de sus ojos Abro los ojos y veo que la cae de Sayori me llena la vista Esa calidad de la imagen de Sayori Casi me caí de la silla Jeje, lo siento Espera, en realidad no lo siento en absoluto Es tu culpa por dormir así Este no es el club de siestas Nuestra escuela tiene club de siestas Te estás quedando despierto hasta tarde otra vez, ¿no? Ahora que estás en un club vas a tener menos tiempo para el ánimo, ¿sabes? Tendrías que acostumbrarte, no digas eso tan alto Ven por encima del hombro para ver si mami cao yo por casualidad Aún así es cierto Sí, lo sé, lo sé Siempre me estás cuidando Sayori Jeje, es lo que mejor hago Eso es un problema, ¿y tú? Me cuidas mejor de lo que te cuidas de ti misma Todavía te quedas dormida todos los días, ¿verdad? Y... no todos los días Eso no es muy convincente ¿Cuántos días la semana pasada te has levantado a tiempo? Eso es... un secreto Lo sabía Vamos Al menos dame el beneficio de la duda Ni siquiera puedo hacer eso Mira Sayori, está escrito sobre ti, ¿eh? Si Jeje se mira a sí misma ¿Cómo está escrito todo sobre mí? Estabas claramente apurada esta mañana Mira tu cabello, se está saliendo por aquí ¡Ah! Deslizo mis dedos por el cruzado del cabello de Sayori tratando de enderezarlo Cielo, realmente necesitas un cepillo para esto Mi cabello es realmente difícil de entender No caeré en eso Hay más que sólo tu cabello Mira, tu moño tampoco está bien Y hay una mancha de pasta de dientes en tu cuello aquí Tiento limpiar la mancha con mi dedo Pero nadie se daría cuenta de eso Por supuesto que lo harían Nadie te diría porque no querrían avergonzarte Afortunadamente realmente no me importa eso Oye, eso es grosero Ni siquiera mantienes tu blusa brochada En serio Sayori, ¿por qué crees que todavía no tienes novio? ¿Eh? Eso es súper grosero Lo siento, pero me lo agradecerás más tarde Empiezo a botonar su blusa desde abajo Una vez que veas cuánto se ve mejor, cambiarás de opinión Eh... Esto es muy gracioso ¿Qué cosa? Bueno... Estaba pensando en lo extraño que esté de un amigo que hace este tipo de cosas ¿Eh? No digas eso Harás que me sienta raro, estúpido Está bien Sin embargo Estoy feliz de que seamos así ¿No es así? Eh... Supongo Oye, no hay cuidado No hay que el botón se ha suelto ¿Por qué es tan difícil cerrar este? Me cuesta cerrar completamente el botón cerca de su pecho ¿Esto te queda siquiera? Jeje Lo aviso cuando lo compré Si alguna vez lo abotonaras, habrías notado antes de que ya no te queda bien ¿De qué estás sonriendo? Significa que mis cenas se volvieron más grandes otra vez No digas eso en voz alta Jeje De todos modos Se es mucho mejor ahora Ah... ¿Por qué se siente extraño ver que la blusa se llene esta botonada así? Pero está tan apretado No vale la pena en lo absoluto Se ayude desabrocha presuradamente su blusa novena Uff... Eso está mucho mejor Se ayude extiende los brazos y gira Entonces, si lo mantengo desabrochado no a tu amigo novio, ¿verdad? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué estás diciendo eso como si fuera algo bueno? Porque si tuviera novio ni siquiera te dejaría de hacer cosas como esta Me cuidas mejor que nadie de todos modos Así que es por eso que lo mantengo desabrochado Deja de decir todas esas cosas vergonzosas ¿Eh? No dije nada embarazoso Por dios Bueno, de todos modos solo conséntete en tratar de despertarte un poco antes Solo si te enfocas en ir a la cama va a ser claro Bien, bien Es un trato Jeje Creo que realmente somos mejores cuidándonos unos a otros que cuidándonos a nosotros mismos Sí, supongo que sí Entonces tal vez deberías venir a despertarme por la mañana Estás haciéndote a ver esa llave Ay, pero estaba volviendo esta vez Es imposible saberlo a veces Bien, todo el mundo ¿Eh? Monica grita de repente ¿Por qué no compartimos ahora los poemas que escribimos? Yay! Joseph no puede esperar a releer el tuyo Sí, lo mismo digo No puedo parecer entusiasmado pero Sayori todavía entró tan lejos por su poema Eh... Ya que hablamos con Sayori y Monica Y... Después de Sayori llega Natsuki y vamos a mostrárselo de primera vez a Natsuki Natsuki lee mi poema Ella me mira luego Da vuelta el poema Por ahora debe haberlo leído más de una vez Hmm... ¿Es así de malo? No, no lo es Está bueno Es realmente bueno ¿De acuerdo? Lo dije No se suponía que sucediera esto en absoluto Porque no puede ser malo en esto Se supone que mis poemas te impresionen No al revés ¿Estás tratando de impresionarme? Obviamente ¿Crees que te dejaría disfrutar de la escritora de Yuri más que la mía? Dame un descanso Bueno En ese caso ¿Cuál es el problema si yo trato de impresionarte? Te lo diré ¡Tú! La cara de Natsuki se congela como si acabara de darse cuenta de algo ¿Tú? ¿Estás intentando impresionarme? Natsuki exploda vigorosamente con sus ojos mi poema una vez más Entonces el poema se le escapa de las manos y revolotea hacia el piso Tengo que usar el baño Con la cara roja Natsuki salió rápidamente de la habitación Hey Joseph ¿Hasiste algo a Natsuki? Acabo de verla salir corriendo así No hiciste nada terrible ¿Verdad? No Solo le dije que Mi voz queda atrapada en mi garganta No hay forma de que le diga a Mónica que estoy tratando de impresionar a Natsuki Mónica ve el poema tirado en el piso y lo levanta rápidamente Ella lo lee Su sonrisa no se desvanece de su rostro Ya veo Es que hiciste esto para Natsuki ¿Verdad? Quiero decir, no realmente De hecho, a ella le gustó mucho tu poema el otro día Me sorprende que ya sepas lo que le gusta ¿Estás seguro de que no estás haciendo trampa, Joseph? ¿Hacer trampa? ¿Qué quieres decir con eso? No importa, solo estoy bromeando, jaja No entendí la broma de Mónica en lo más obsoleto Yo tampoco, pero con el problema De todas formas ¿Cómo crees que se siente Natsuki por ti? Oh, no necesitas responder eso Fue algo en lo que debes pensar ¡Hey! Natsuki parece y le rebate el poema Amante de los manos Ninguno de nosotros había anotado su reingües en el salón de clases ¿Le diste esto, Mónica? Por supuesto, me gustó Hmm Realmente deberías de dejar leer las cosas que no son para ti, ¿sabes? Si se me ha mal la costumbre de hacer eso, ¿eh? Pero Joseph escribió este poema Y se supone que debemos compartir con todos, ¿verdad? Natsuki se congira Aparentemente olvidó que mi poema es técnicamente para que todos lo lean Está bien, bueno, creo que Joseph terminó de compartir este poema con todos Es como si alguien quise leer esto de todos modos De hecho, voy a quedarme con esto Si insistes ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Como qué? Eh No importa Natsuki Queda el poema, pero eso no es muy justo para Sayori Ella no lo ha leído todavía ¿Y qué? Bueno, supongo que Joseph tiene razón, Natsuki No es justo si no dejas que todos terminen de leerlo Bien Natsuki me devuelve mi poema No es que le vaya a gustar de todas formas De todos modos, lee mi poema ahora Y no, no dejaré que lo guardes Esta es mi única copia A Amy le gustan las arañas ¿Sabes qué oír de Amy? A Amy le gustan las arañas Hóspedas retorcidas, peludas y feas arañas Por eso no soy su amiga Amy tiene bonita voz La he escuchado cantar mi canción favorita Cada vez que cantaba el codo al ritmo de las palabras de mi corazón nativa Pero le gustan las arañas Por eso no soy su amiga Un día me lastimé la pierna Amy me ayudó a ir a la enfermería Intenté quedarme tocada Le gustan las arañas Sus manos asco dan Por eso no soy su amiga Amy tiene muchas amigas Siempre la veo hablando con alguien Probablemente se ve a Amy Y si sus amigos también le gustan las arañas Por eso no soy su amigo No importa si tiene otros pasatiempos No importa si lo tienen privado No importa si le hacen daño Es asqueroso Ella es asqueroso El mundo es mejor sin amantes de Amy Y se lo contaré a todos No entendí un canal No está mal ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer El de ayer fue demasiado corto Estaba calentando Es fue que no hayas pensando que era lo mejor que yo podía hacer No, por supuesto que no De todos modos el mensaje es bastante sencillo en este poema Dudo que deba de explicarlo A veces puedes explicar problemas complicados con analogías mucho más simples Y ayudas a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son Cualquiera estaría de acuerdo en que el tema de este poema es obvio Ni ideotecnante ¿Conoces a la gente así? Por supuesto Se siente de como todos piensan de mí Eso no importa Puede ser sobre cualquier cosa Lo escribí para que sea fácil relacionarse con él Todos tienen algún tipo de pasatiempo extraño O un placer culpable Algo que tiene es miedo Que si las personas lo descubren se burlarían de ti O pensarían menos de ti Pero eso solo hace que la gente sea estúpida ¿A quién le importa lo que la gente a alguien? ¿Qué? ¿A quién le importa lo que le gusta a alguien? ¿Siempre y cuando no lastimes a nadie y los haces felices? Creo que las personas realmente necesitan aprender a respetar a los demás Por gustarles las cosas raras Bueno definitivamente tienes razón Al menos no me puede identificar con eso Estoy de acuerdo en que muchas otras personas también podrían Es lo mejor que hago después de todo No me gusta escribir a menos de que haya un buen mensaje para hacerlo Como transmitir emociones Eso es importante Pero quiero hacer que la gente piense Pero quiero hacer que la gente piense No solo sienta Un momento en que no quiero Sayuri sería la cuarta Y Mónica sería la tercera Como la Mónica ya no está Seguiría a Yubi Para la última mostrarte la tercera Hmm ¿Todavía estás enojada con...? ¿Enojado? ¿Enojada conmigo? ¿Eh? Por faltarle el respeto a Datsuki ayer Porque leyendo este poema Ahora sé por qué te enojaste conmigo Porque tú Defies su escritura sobre la mía ¿Eso no es verdad? ¿Tiene sentido que cuando le falté al respeto Tú también te falté al respeto ¿No es así? ¿O no? Yudi Quizás estás exagerando esto un poco ¿Cómo podría ser tan estúpida? Siempre dejo que esto suceda Cada vez que pienso antes de hablar Me sale raro e incómodo Pero si hablo sin pensar Las cosas que quiero mantener adentro salen Y hacen que la gente me odie Entonces Por favor no te esfuerces a estar cerca de mí Sé que esto es lo que quiere Mónica Pero no es justo para ti cuando puedes disfrutar de tu tiempo con Atsuki Sayori Yudi Por favor Me facilita las cosas sin expresar ninguna preocupación Además Tengo mis libros conmigo Eso es Todo lo que necesito Yudi sonríe tristemente Y apoya su cabeza en su escritorio Estoy frustrado No la odio Pero es como si no fuera capaz de escucharme sobre sus propios pensamientos Todo lo que puedo hacer es aceptar que así es ella Si ella quiere que la diga en paz Entonces no tengo más remedio que cumplir con ese deseo más que pedido Pues como obviamente no está Mónica Ya la vimos Indirectamente Por obligación digo que no se la podemos hacer a la otra persona que no se va a salir Yo sé Realmente amo tus poemas No puedo creer que me hayas escondido esto Eh, no te lo estoy escondiendo de nada Pero tus poemas son tan buenos El de ayer Este también No puedes decirme que no has hecho esto antes Quiero decir Eres realmente la única que se siente de esa manera ¿Eh? De ninguna manera Ni siquiera Natsuki Bueno, supongo que Natsuki es la menos propensa a admitir cuanto le gusta algo Pero no creo que sea eso ¿Qué quieres decir? Bueno Quiero que se dé honesto al respecto Es mucho más fácil escribir poemas cuando estoy pensando en ti ¿Eh? Deja de pensar cosas raras pendejo Ana, perdón, idiota Solo quiero decir que eres una persona realmente expresiva, supongo ¿Cómo se supone que voy a escribir poemas sobre mi propia estúpida vida? Pero de alguna manera haces de todo en tu vida una aventura Incluso las pequeñas cosas Me gusta cocinar No hablemos de eso Jeje Entonces sí Creo que lo que estoy diciendo es que puedo sentir más sentimientos a través de ti de lo que puedo a través de mí mismo Tenemos este tipo de conexión extraña Es tu culpa por meterte en mis asuntos todo el tiempo ¿Eh? No sé si lo entiendo Nunca entiendes cuando intento explicarte las cosas, ¿verdad Sayori? Palmeo la cabeza de Sayori Hey, hey Yo soy una niña, ¿sabes? ¿Estás segura de eso? Mmm, tal vez Sayori comienza a juguetear con su lápiz entre sus manos Hey, Joseph ¿Me darías tu poema? Como que quiero conservarlo ¿Por qué? Porque... Bueno Es la primera vez que escribes algo para mí Jeje ¿Ya me estás escuchando? Bueno, lo que sea Te lo... Te lo daré cuando vayamos a casa ¿Cómo es posible esto? Si ya la idea le prometió primero a Natsuki Que le iba a... Que se le iba a dar Y hasta Monika está de acuerdo Que ya se le iba a dar A... Natsuki primero Pero queda injusto que Sayori no lo le llegara primero Y es por eso que todavía a Natsuki no lo podía haber conturbado Bueno, pero... ¿Qué será para hacer? ¿Qué? ¿En verdad? Eh... No sé ¿La cachetea? Supongo Es que no sé qué es una... Tal vez... Bueno... Rompí mi lápiz Ah bueno... Ya sé que es ese snap Sayuri se inclina rápidamente para recoger la pesa que dejó caer Pero al no prestar atención a su entorno ella choca contra mí ¡Los asientos! Está bien, está bien Lo recoge de por ti ¡Ay, tan caballador! Lo inclino y tomo el lápiz roto Sayuri se agarra del esqueleto de su lado para apoyarse con la rodita estamblada ¡Soy un poco torpe! Vamos a sentarnos, Sayuri ¡Sí! Agarro el brazo de Sayuri y ayudo a sentarse en el esqueleto de ella De todos modos todavía no le veo a tu cueva ¡Oh! No siento, me olvides de eso Pero no es tan bueno como el tuyo Por Dios, no te preocupes Estoy seguro de que me gusta la... Carajo Eh, botella Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro Es un lugar secreto donde mis sueños guardan Pequeñas bolas de luz solar Todas como granatitas frotarí Con mi índice y pulgar una sacadera Es caliente y ardiente Pero de tiempo que perder A la botella lo regresaré Pongo la botella en el estante con los demás Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en botellas Todas en fría Muchos amigos me coleccionan a través de cada botella una estrella para hacer pasos A veces mis amigos de cierta manera se sienten Una botella saco y el día saldí Noche tras noche más sueños Amigos tras amigos más botellas Profundo y profundo van mis dedos Descubriendo los secretos que se esconden en los rincones y grietas Excavando y cavando Raspando y raspando Solo el polvo de mis tapas de botellas No parece que el tiempo haya transcurrido Mi estantería vacía podría usar un poco más Mis amigos a través de mi puerta han mirado Hablo y entran mis amigos Dentro vienen con mucha prisa Tanto aquí en mis botellas Las saco del estante una tras otra Dándoselas a cada uno de mis amigos Cada una de mis botellas Pero cada vez que las dejo ir contra el suelo se romperán Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices Por todos los ojos están Se suponía que fueran mis amigos Pero mis amigos no están sonriendo Todos gritan, suplican Algo que no les entiendo Pero solo escucho un eco 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 En mi cabeza De adentro Y dejando este poema acá Espero que este video les haya gustado Y sin nada más que decir Espero que este video les haya gustado Así que Chao Y nos vemos hasta la próxima